vi la oportunidad y lo usé a donde crees que va no me esperaba eso pero me esperaba no esperar nada así que no cuenta y muriste por desgracias sí pero sobreviví y quédate ahí asesinato doble asesinato triple asesinato doble oye calamardo eres una vergüenza para la naturaleza asesina asesinato doble asesinato triple exterminados lo siento hijo tenía rabia y tuve que asesinarlo alguien ordenó dos chicos muertos asesinato doble asesinato triple asesinato triple